Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Enseguida intercede también por la humanidad, consciente de que su misión consistía en unirla con Dios, ya que Jesús es el puente que nos une a Dios. Esta confesión los incluye como escogidos de Dios, por tanto al creyente se le ha entregado todo lo necesario para preservar su relación de amor con el Padre por medio de Jesucristo. Padre, Jesús te pidió fortaleza en el momento decisivo y fue fiel hasta la muerte. Ayúdame, Señor, a buscarte cuando mi misión me parezca difícil. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.